Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenido a nuestro canal dedicado al mundo de Apple Hoy les vamos a enseñar como configurar el tiempo de apagado de la pantalla o el tiempo de bloqueo de la pantalla pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de los nuevos video tutoriales de los dispositivos Apple y del teléfono iPhone En este caso aquí tenemos el iPhone 5S con sistema operativo iOS 7.1 Le pueden dar clic acá abajo donde dice suscribirse o subscribe o suscripción Es completamente gratis y de esa manera están pendientes los nuevos videos Si queremos cambiar el tiempo de bloqueo simplemente vamos por acá Ingresamos a configuraciones del teléfono, aquí donde dice ajustes Ingresamos a esta opción, buscamos la opción que dice pantalla ¿Dónde están? Ingresamos primero por acá por general Luego vamos aquí donde dice bloqueo automático Esta opción en este momento yo lo tengo configurado a 2 minutos Y aquí fácilmente podemos configurar cuánto tiempo deseamos que nuestra pantalla se bloquee automáticamente Yo lo tengo a 2 minutos, voy a cambiarlo a 3 minutos Y así de sencillo y fácil podemos cambiar nuestra configuración de bloqueo de pantalla Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos preguntas, comentarios o herencia